Hola Acuario, feliz inicio de semana porque hoy es lunes 28 de septiembre de 2020 y vivirás días afortunados en todas las áreas de la vida, en el amor, en el trabajo y en tu vida social. Ciclo marcado por oportunidades que no debes desaprovechar hoy. Tu signo posee cualidades innatas y muy atrayentes, por lo que serás el centro de atracción. Así lo quieras o no, tu popularidad aumentará y las comunicaciones estarán muy efectivas. Tus esfuerzos son recompensados y llega una respuesta tan deseada y esperada. Es momento indicado para los que decidáis asumir nuevos compromisos afectivos o laborales. Dedica tiempo para la reflexión, meditación y para el crecimiento espiritual. El tiempo que comienza marcará reencuentros y sorpresas con parientes o amigos. Evita cargarte de tensiones al tratar de solventar los problemas de los demás. La solidaridad es buena, pero debemos dejar que cada quien lleve sus cargas. Se visualiza tu preocupación por cada situación que puedas estar viviendo, bien sea en tu economía o en tu familia. No temas, porque el universo te ha dotado de una enorme inteligencia para los negocios o para captar oportunidades, lo que con seguridad te ayudará a solventar cualquier situación por muy difícil que ésta sea. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud momentos de mucha reflexión y sensibilidad te envuelven. Te sientes afectado o afectada por conflictos familiares que han aparecido en los últimos tiempos y que te tocan de alguna forma sin querer. Aun cuando no tienes ninguna afectación seria en tu organismo, todas estas situaciones te llenan de estrés o de ansiedad, experimentando ciertas pesadillas y sueños perturbadores. Procura no cargarte con las energías negativas que estén a tu alrededor, agradece al universo la buena salud que te ha provisto y disfruta de la buena fortuna. Un viaje al campo, lejos, si te lo puedes permitir o en tu país está autorizado, te ayudará a purificar tus energías y a establecer esa conexión mágica con el cosmos que tu mente y tu cuerpo necesita. Para el tema laboral estarás un poquito preocupado o preocupada por mejorar tu récord laboral, sobre todo para aquellos que trabajéis en lugares de mucha competitividad. No será sencillo acostumbrarse a las nuevas jornadas y algunos cambios que adelantan en la empresa. Sentirás poca motivación y te invade una sensación de agotamiento. Deberás esforzarte y hacer uso de tu fuerza mental para conseguir equilibrarte nuevamente. Gracias a tu gran labor, fe y voluntad, te harás acreedor de un nuevo cargo, con mejor remuneración. Estarás al frente de un nuevo proyecto relacionado al área de la salud. Se incrementarán los contratos, los viajes y la producción, también depende del país. Se incrementarán todo lo que debas controlar de tus cambios repentinos de humor y disminuir tu nivel de críticas negativas hacia ti mismo o a ti misma porque eres tan autocrítico o autocrítica que a veces pasas. O sea, vale que quieras ser el mejor o la mejor, pero a veces es que lo estás haciendo bien y te machacas pensando que no lo has hecho bien, pero es que lo has hecho bien. Disfruta de tu periodo presente y aprovéchalo para renovar tus ideas y energías. Si estás desempleado o desempleada, se visualizan excelentes oportunidades de trabajo donde podrás dar rienda suelta a toda tu creatividad. Pon todo tu empeño y trata de dar una buena impresión, evitando las excentricidades que puedan ser mal interpretadas. Muestra primeramente tu inteligencia y todas tus habilidades, que serán fantásticas. Para el tema económico-financiero has aprendido como principio básico de la vida de tu economía que la mejor estrategia es la prevención. No es recomendable en estos días grandes inversiones que pongan en peligro tu estabilidad económica. Los viajes costosos de vacaciones o las grandes compras tendrán que esperar. Se te ve astrológicamente recibiendo alguna situación como parte de algún tipo de bonificación o algún dinero que te debieran. Puedes tener que vender algunas cosas para financiar algún proyecto. La actividad productiva de tu empresa, si la tienes, empezará a reactivarse, comenzando a llegar los ingresos nuevamente. Todo mejorará en el momento en el que sea preciso. Deja en manos del universo las acciones que te ayudarán a surgir y a posicionarte de forma sólida. En cuanto al tema del amor, este será un ciclo intenso en el amor, lleno de emociones y cargado de romanticismo y fascinación. Los que ya tengáis una pareja muy estable, os sentiréis muy consolidados en la relación. Será una etapa muy relajante donde disfrutaréis de la compañía del ser querido, con los canales de comunicación muy abiertos. Será momento propicio para celebrar con la vida, con la familia y hacer planes en común. Deberéis poner de vuestra parte y evitar que las tontas discusiones del día a día rompan con la armonía alcanzada. Será un tiempo ideal para iniciar proyectos en común, por ejemplo, ir a más, casaros, buscar un bebé o iros a vivir juntos, dependiendo de lo que no hayáis hecho todavía. Has experimentado de todo en la vida y te puedo asegurar que no hay nada mejor que estar en los brazos de la persona a la que amas. Si estás soltero o soltera, es momento de poner en práctica las tácticas de seducción. Aprovecha toda esa magia de la que Cupido te envuelve para salir, conocer nuevos lugares y también personas. Abre tu mente y tu corazón y disfruta de este tiempo de fascinación que te rodea. Tal vez consigas toparte con el amor. Será un tiempo favorable para fortalecer lazos afectivos con amigos y familiares. En cuanto al tema energético, se mantiene estable la energía gracias a esa gran fuerza mental que te acompaña y que te ayuda a visualizar el mejor camino al éxito. Todo parecerá más fácil si solamente confías. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es esa forma tan original con la que llevas a cabo cada labor que hace que te destaques de forma muy especial. No copias ni imitas, simplemente eres tú y además tu talento, como te comenté el otro día, es inaudito, es tuyo propio. En negativo, cuidado con esa actitud de frialdad porque a veces actúas como si nada te importara. Esta actitud distorsiona tus cualidades maravillosas y te hace ver como una persona insensible cuando no lo eres. También ten cuidado y evita cargar con los problemas de los demás y que estos afecten a tu tranquilidad. La presión de tanta carga te llena de ansiedad y de tristeza. Para el tema de los estudiantes, para los estudiantes las cosas están bastante relajadas. Te sentirás lleno o llena de vida, ya culminando el periodo de pruebas o exámenes. Estarás haciendo planes para divertirte. Te sientes alegre y muy animado o animada. Sientes un alivio verdadero de haber podido cumplir con todas tus responsabilidades. Tu mente está llena de dudas al tener que decidir si ingresar a la universidad o hacer un alto y trabajar hasta que las condiciones económicas en el hogar mejoren. Sabes que es imperativo tener el suficiente dinero para poder enfrentar todas las obligaciones económicas que se derivan de tu actividad estudiantil. Es recomendable buscar la orientación de tus padres o tutores y juntos actualizar los pros y los contras de la situación. Escucha la voz interior y conéctate con las fuerzas vivas del cosmos para tomar la decisión más acertada. Si no es tu caso, si simplemente debes enfocarte en estudiar, la verdad es que no habrá excusas. Lo harás y lo harás muy muy bien. Y para el tema de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Leo, tienes un día valiente, fuerte, con muchísima iniciativa y muchas ganas de seguir creando contenidos únicos, maravillosos, cuestiones que os empujen hacia la perfección absoluta. Segundo lugar, con personas del signo de Lauro, tienes un día genial, con mucha valentía, fuerza, muy buena comunicación. ¿Os entendéis? A la primera. Y en tercer lugar, con personas del signo de Scorpio, tienes un día genial, fuerte, valiente, con fuerza, con energía, con simpatía... Bueno, 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 todas las cualidades positivas juntas. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Libra, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Te deseo de todo corazón que tengas un día absolutamente maravilloso. Hasta mañana, Acuario.